Hola a todos, cuánto tiempo sin vernos, lamento si fui un poco inactivo, es que fui a visitar a un familiar y pase las vacaciones de invierno ahí, jejejeje. No, no he subido video hace como mil años, ¿sabes cuánto tiempo he esperado un maldito video de tu madre? ¡Me cago en tu libro, bitch!